Aspen, Colorado, conocido como un lugar divertido solo para los ricos y uno de los mejores en el mundo para esquiar. Pero, escondida en esta asombrosa casa en la montaña, hay un lugar igual de divertido. Es una sorpresa, no creo que mucha gente entre a una casa y vea una piscina. Y es por eso que Janet Davis la construyó. La piscina con fondo de piedras está a pocos pasos de su sala de estar. La cueva de un metro de profundidad la lleva directamente a su habitación. Y aunque la piscina fue diseñada para aprovechar el calor del interior de la casa, también es un lugar ideal para disfrutar de las increíbles pistas a la montaña. Disfrutar de los dos atractivos al mismo tiempo. Me gusta que sea accesible, que esté adentro. Es única, casi una obra de arte. Pero en esta obra de arte, uno puede sumergirse. A los niños les encanta. He invitado gente a la casa y los niños de inmediato quieren meterse. Yo la uso todos los días para nadar, para hacer ejercicios. Es increíble estar ahí adentro. Una vez ahí, se aprecia la idílica decoración. La superficie está hecha de una combinación de materiales muy conocida. Hay piedra de río pulida en los lados y el interior está hecho con piedras naturales. Hace que sientas que estás en las montañas. Y luego de un largo día en la montaña, una ducha de vapor le está la bienvenida junto con el spa terapéutico con ocho chorros de agua. El spa es fabuloso, especialmente si ejercitas mucho los músculos. Se siente genial. Entrar y zambullirse en el jacuzzi es fabuloso. En general, las piscinas interiores requieren de un gran control del clima para manejar la humedad. Pero este diseño combate el aire pegajoso de formas muy innovadoras. Primero, la piscina opera con un sistema de filtración de agua salada. Si no hay cloro, no hay químicos en el aire. Segundo, techos abovedados de seis metros apoyados sobre las vigas de un antiguo pozo minero ofrecen mucha circulación. Y tercero, un deshumidificador absorbe la humedad y sale por las rendijas, más allá de las vigas. Es interesante porque puedo reconectarlo, pero no he tenido que usarlo porque el clima es muy árido aquí en las montañas. Y la humedad que nos da el agua por estar adentro de la casa es algo bueno para cuidar el cutis. Para mí, poder nadar en el medio de todo eso, en las alturas, ver las montañas y desde la piscina ver toda la casa es algo increíble. Gracias por ver el video.